Gente, acaba de pasar otra vez de nuevo lo que queríamos que pasase Hemos encontrado otro Omega Shenron con Eza de amigo, no es lo normal Entonces, si esto sale bien, significa que nos vamos a pasar de manera completamente automática El Extreme Super Battle Road de Shadow Dragon Saga Así que vamos a darle caña a gente, los que estáis viendo esto en casa Por favor, dejar ahí un pedazo de like, suscribiros al canal y esas cositas Y, otra vez, tío, que pesadilla el juego, tío Que pesadilla el juego, todo el rato, o sea, a ver, todo el rato, tampoco es que haya podido ser todo el rato Pero, man, todo, o sea, las dos oportunidades que hemos tenido de probar esto Literalmente el juego nos ha puesto los Omega Shenron juntos O sea, que no van a linkear, ¿vale? O sea, van a haber bastantes turnos donde ni siquiera van a linkear No van a hacer absolutamente nada Así que va a ser un completo fracaso Pero bueno, a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Turno que viene, feardo Turno que viene, feardo, pero bueno No estamos jugando, gente Manos arriba, esto es un atraco, ¿vale? No estamos haciendo absolutamente nada de nada de nada Esto es full automático con el Eza de Omega Shenron Con el Eza de Gogeta Super Saiyan 4 Y sé que me lo pasaría 100% garantizado si tuviese el Eza de Omega Shenron STR, ¿vale? 100% garantizado, en plan de no habría ni un fallo, no habría ni uno Pero obviamente pues no lo tengo Entonces pues toca un poquito de Efe de fracaso, ¿no? Vamos a ver qué pasa por aquí En este turno obviamente vamos a recibir damagen Nadie baja el ataque, nadie hace absolutamente nada Nadie hace absolutamente nada Y el Gogeta Super Saiyan 4 nos ha aparecido en el tercer turno Ya os digo, va a estar feo Si tuviésemos al Omega Shenron en el STR Tendríamos dos personajes que bajan ataque en todas las rotaciones O prácticamente en todas Pero no, it's not the case Not the case Perfecto, Critiquín Le hemos sellado, por lo tanto no hay super ataque Y bueno, un poquito de damagen Vale, bajamos el ataque dos veces ¿Ok? Vamos Vamos juego, tú puedes Esta primera fase la hemos pasado ya anteriormente ¿Vale? Pero igualmente seguimos con problemas Lo bueno, se me van a juntar ahora Omega Shenron y el Sin Shenron, tío El Tech Perfecto No hay counter Me imagino que no hará mucho daño No hace daño Estamos en el Extreme Super Battle Road, ¿eh? Gente, o sea, ahora Si no lo pasamos lo veréis Pero en el Extreme Super Battle Road, ¿eh? Que manda cojones, tío Que nos podamos pasar esto Prácticamente sin... sin hacer nada Stuneada Stuneada Stuneada, buenarda Perfecto Super ataque por aquí A ver si tiene una adicional super ataque No Y stuneadita buena No ha cambiado apenas Orbes, tío Soy un desgraciado, gente Soy un completo desgraciado De verdad Soy un completo desgraciado, gente Cinco millonazos Cinco millonazos el pana, ¿eh? Bueno, para casita, crack Buenos castañazos, ¿eh? Vale, ok Me asusté durante un microsegundo, gente Me asusté No os voy a engañar Me asusté bastante Y para casita Vale El tema, gente Estoy muerto Estoy bastante muerto, creo Es que el Omega Shenron STR, ¿eh? Yo creo O incluso el Sin Shenron con el Eza, ¿eh, gente? No hay super ataque Madre de Dios Qué liada No hay super ataque Saltó el stun Menos mal Vale No hay super ataque Por lo tanto, Gogeta Super Saiyan 4 A ver, mi Gogeta Super Saiyan 4 Aquí está un poquito adicionales, ¿eh? Ok Así que a ver si tenemos algo de suerte, tío No No hay suerte Ni un poco Ni mucho, ni poco Bueno, literalmente poco Eh... Turno Turno que viene Si lo stuneamos Estaríamos bastante bien, ¿eh? No lo stuneamos Pero bajamos ataque Tiene... Bien Vale, 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 vale El juego quiere, el juego quiere, gente A menos Bueno, no sé si querrá 100% Bueno, 17k es bastante, ¿eh, tío? Uno Otro más Vamos Nada, Omega Shenron STR, ¿eh, gente? Vuelvo a repetir Por enésima vez Omega Shenron STR Aquí estaría... Muy bossing, la verdad 3.700.000 Nooo, tío Con lo bien que me vendría Oh, que este man pegase al STR Ok Ok Uff ¡No! No me jodas, tío Oh Qué mala suerte, ¿no? Malísima suerte esta, ¿no, tío? O sea Increíble mala suerte Y... Lo peor de todo Va a ser el siguiente boss Bueno, vamos a pegar con dos personajes No sé, no sé No sé qué va a pasar Me apagasita, crack Bueno, al ser físicos A lo mejor no lo matamos Ojo, ¿eh, gente? Estamos cerquita Estamos cerquita, gente Stun Medio chance de stun Aquí deberíamos de estar bien, creo A ver Es que el Dokkan Attack No sé si me viene bien aquí O en... O en la otra stage Lo que sí que te digo Es que me renta bastante Joder, man Tío, no tires crítico, por favor No tires crítico Vale, siete orbes Ok, gana bastante aquí el man este Ojo, ojo, ojo Ojo, el Dokkan Attack Sí pasa... Vamos 45k Dokkan Attack De Gogeta Super Saiyan 4 A un personaje AGL En el último boss Bueno, espérate Siempre y cuando mate este Gente, se viene Doble bajada de ataque Ahora en el siguiente boss Y vamos a estar linkeando Que es importante Dame un chance de sobrevivir Déjame al menos tirar el Dokkan Attack Por favor, juego Déjame al menos tirar el Dokkan Attack Por favor, juego Solo pido eso Por favor Se tira Lo tendremos que hacer, eh, gente Me he cagado, eh Uno Dos Esto no lo hace el juego Hostias Que el de... Oh, el STR Solo pega al final Y tenemos un personaje físico Una polla, tío Counter Crítico 176.000 de vida Hostia Me va a reventar Me va a meter Un super ataque, gente El STR Me va a reventar Oh Vale Problema Este turno A lo mejor no es tanto el problema, eh A lo mejor no es tanto el problema, eh, gente Uno Tiene el ataque bajado de antes Esto Bien 4.000 Creo que está pasado, gente Creo Que nos acabamos de pasar El primer EXTREME Super Battle Route Full automático Mátalo Tío No Bueno Vale, 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 vale Estamos bien Creo, gente Que nos acabamos de pasar El primero No hay problema No hay problema No hay problema Eh, bueno Solamente tenemos una bajada de ataque A lo mejor aquí lo vamos a pasar un poquito mal Pero bueno En líneas generales No debería haber mucho problema Este man A ver cuánto 11k Goveto Super Saiyan 4 No tira super ataque Pero en el turno que viene Ya tenemos al Omega Shenron Ya está Ya está, gente El Dokkan se ha puesto en modo automático Ya, full para siempre Ha costado unos intentos Pero ahí lo tenemos Doble Mega Shenron Ya este man puede hacer lo que quiera Se acabó Se acabó Se acabó, gente Ole, ole El automático Ole, let's go Nada, nada Ya está acabado, gente Acabado Fucking go Los fucking números uno Números uno Manin GG Ya está Ole, ole, ole Eh, probaremos alguno más Eh, con los gods Y demás Pero ya está, gente Y encima récord Una polla Encima récord, chavales No ítem Bueno, no ítem Obviamente no ítem Porque no Vaya sacadita, manin Vaya sacadita Espero que en casita os haya molado el videíto Si así ya sabéis Dejad un pedazo de electroflama Nos vemos En la siguiente, gente Chao, chao Ay